Ahora ya ha sido... Un abrazo... Un abrazo... Un abrazo... Un abrazo... Que florecen... En la serie de Doraemon Al vendero... De Doraemon... Que florecen... En la serie de Doraemon Al vendero... De Doraemon... Que florecen... En la serie de Doraemon... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vámonos a jugar en su coche! verso... Mucho trasero, Doraemon, Mucho trasero Doraemon... Pero sin burden本当s... Por todas... Al vendero, El Doraemon... Que florecen... En la serie de Doraemon... Al vendero... El Doraemon... Que florecen... En la serie de Doraemon... ¡Que todo el mundo sabe que el padre de Nolita se va de puta! Gracias, Vinovado. ¡Buenas noches, Vinov! ¡Estamos aquí para celebrar la música, hermanos y hermanas! ¡Viva la puta música, joder!